Les recuerdo que estamos en vivo en este programa, si tú tienes algún comentario que hacer sobre la relación que tienes con tu madre, si tienes alguna pregunta para nuestra invitada, con mucho gusto en este momento estarás viendo los números telefónicos en pantalla. También tenemos aquí las preguntas que nos hicieron en el inbox de Facebook, ya las tenemos aquí también las personas que tienen preguntas específicas sobre su caso. Pero bien, continuando con este tema, madres sobreprotectoras, a ver, ¿qué es lo que le lleva a una mujer a sobreproteger a sus hijos? Bueno, pues hablar de sobreprotección es hablar de proteger de más, todo en exceso hace daño. Entonces, las mamás quizá por instinto, por tendencia, tendemos un poquito a eso, sobre todo los primeros años de vida de nuestros hijos, a cubrir todas sus necesidades y todo lo que ellos requieren. Pero llega un momento en que esa situación de proteger rebasa la línea de lo común o lo normal y es cuando nos excedemos en empezar a vivir la vida o decidir por la vida de nuestros hijos cuando ellos finalmente van aprendiendo a ser independientes. Entonces, al hablar de sobreprotección o madres sobreprotectoras, hablamos de dos cosas. Por un lado, como tú dices, ¿qué le lleva a una mamá a ser sobreprotectora? Tenemos que hablar de la mamá que es sobreprotectora y el otro lado es la consecuencia sobre los hijos. ¿Qué le pasa a los hijos de las mamás que los sobreprotegen? Entonces, una mamá sobreprotectora es una mujer pues que tiene necesidades también quizá en exceso de sentirse necesitada, de cariño en su momento. Y generalmente las madres que sobreprotegen a sus hijos refieren que quieren que no vivan lo que en su momento ellas carecieron. O lo que vivieron, a lo mejor algún trauma, algo que a ellas les sucedió, no quieren que se repita a sus hijos. Fíjate, recuerdo ahorita que estás mencionando esto, el caso en otro programa de televisión, estábamos hablando de algún tema similar. Y una persona se comunicó también por teléfono y nos dijo que ella sobreprotegía a su hija porque ella había sufrido abuso sexual y por esto tenía mucho miedo que a ella le sucediera lo mismo y casi no la dejaba salir. Entonces, muchas veces es porque quieres evitarles el mismo daño que tú padeciste, ¿no? Claro, las mamás sobreprotectoras sufren más que todas las mamás. O sea, una madre y un padre igual jamás en la vida se dejan de preocuparse por sus hijos, pero los sobreprotectores sufren de más. Entonces, en ese querer cuidarlos o evitar que ellos tengan las mismas consecuencias, pues empiezan a coartar su libertad de decisión, de vida y generan el efecto contrario. O sea, terminan en el destino del que vienen huyendo. Es decir, ¿qué le pasa a los hijos? Crían hijos inseguros, con dificultades para tomar decisiones y propensos a muchas cosas, a enfermedades, a abusos, a maltrato, etc. Entonces, sí es un fenómeno muy curioso y muy recurrente a muchas de las mamás. Fíjate qué contradictorio, porque lo que la mamá sobreprotectora quiere es que le vaya muy bien a su hijo a acogerlo, cuidarlo. Y resulta todo lo contrario, porque lo que está haciendo es que sea una persona insegura, dependiente siempre de mamá y que no puede enfrentarse a la vida. Entonces, esto definitivamente no es sano. Bueno, ¿cuál es la personalidad entonces del hijo que ha sido sobreprotegido? Pues imagínate, ¿cómo será un hijo que su mamá, desde que estaba, no sé, en el kinder y la primaria, pues estaba muy presente, pero no lo deja de estar, incluso en la universidad? Yo he visto el caso de alumnos o estudiantes aspirantes que llegan a la universidad junto con la mamá o el papá. Y es la mamá la que pide la información y el chico callado ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la mamá ya no está y el chico se queda solo, no sabe preguntar, no sabe tomar decisiones y se crea bajo un esquema emocional muy dependiente y con mucha ansiedad o dificultad a la hora de tomar decisiones? Entonces, las mamás justifican, las sobreprotectoras justifican esa sobreprotección y dicen, bueno, es que lo hago para cuidarlo o puede llegarse a dar el caso de hasta mentir o encubrir al hijo, ¿no? En alguna falla, en alguna responsabilidad que tenga el hijo, son capaces de esconder la situación con tal de no acercar al hijo mal. O en la escuela, por ejemplo, las mamás que llevan el regalito a los profesores y demás, y que ahí está mi hijo presente, cuando en realidad el chiquillo ni siquiera a la pobreza es su interés, ¿no? Y luego esto puede crearles hasta bullying, ¿no? Sí. Cuando ven que al niño, la mamá, todo, ahí tienes mamitis y también les crea el conflicto con los amiguitos, que la mamá está encima de ellos. O que se peleó con alguien y la mamá va y sale hasta pelea con la mamá. Claro. Esas son las que están metidas en todo. Sí, y lo llevan a la vida adulta. Hace ratito platicaban con Laura, ¿no? El tema este de la confianza. Entonces, sí, de pronto uno, como madre con su hijo pequeño, tú lo cambias, tú lo eliges por él ciertas cosas, pero llega un momento, desde los primeros años de vida, donde ellos son capaces de elegir. Entonces, hay casos de adultos que incluso ya tienen vida matrimonial y la mamá sigue estando presente. Y el hijo en particular, el varón, es el que tiene que consultar a la mamá para cualquier decisión y eso es mamitis. Claro, y luego les dificulta las relaciones interpersonales porque ya cuando tienen novia, a lo mejor es un conflicto porque dicen, bueno, tienes mamitis, todo estás consultando con tu mamá y no les permite llevar una relación de pareja sana también. Porque buscan la aprobación de la mamá. Fíjate, esto se puede complicar mucho. Aquí llega un comentario, muchas gracias por estar llamando y dice, ¿cómo ayudar en la comunicación a un joven de 23 años que no trabaja, no estudia, es mentiroso, critica a su hermano menor y apoya al mayor? Ajá, bueno, aquí tiene que ver, mucho que ver, retomo lo que decían hace rato ustedes con la psicóloga Laura, ¿no? La comunicación, establecer niveles de confianza claros y de comunicación clara. No hay metas, o sea, aquí habría que ver qué pasa con ese joven, no tiene metas en la vida, hacia dónde va, cuáles son las expectativas. Hay estímulos. A veces las mamás principalmente tenemos expectativas sobre los hijos, pero ellos tienen sus expectativas y nosotros tuvimos las nuestras en nuestras épocas y hoy en la vida adulta tenemos que tener otras. En este caso, habría que sentarse con el muchacho de 23 años y ver qué quiere hacer en la vida, qué necesita, a lo mejor necesita ciertos apoyos que el círculo familiar no ha detectado porque él no lo dice. No, quizá los papás pensamos, yo le doy todo, tiene casa, tiene internet, le podemos pagar una escuela, pero ¿qué pasa que se sale de la escuela, que abandone el trabajo? ¿Qué sucede? Entonces, a lo mejor no hay una apertura de las necesidades del chico. A veces esa sobreprotección hace que ellos como que se encapsulen y los papás no podemos fácilmente detectar esos requerimientos. Ahí hay mucho potencial, es un joven, entonces habría que preguntarle qué quiere hacer y la familia, ¿qué te puedo dar? ¿Qué necesitas? Que yo como tu mamá te dé, ¿qué ocupas? Más que tú deberías estar trabajando, tú deberías, porque... Seguramente eso ya se lo dijeron mucho y desde muchos años anteriores y no ha servido, entonces ese no es el camino. Eso es práctico, ¿qué ocupas? ¿A dónde vamos? Yo te apoyo, porque finalmente los tenemos que terminar apoyando y los vamos a terminar apoyando. Como conclusión al tema, porque es difícil el equilibrio, ¿verdad? Tampoco los puedes soltar tanto y tampoco los puedes sobreproteger. Encontrar ese equilibrio es lo difícil. En conclusión de este tema, ¿qué nos dirías? Bueno, hay que permitirles a los hijos experimentar sus propios errores, no hay que infundirles el temor al fracaso. Si fracasan o los resultados en un proyecto que ellos tienen no sale bien, hay que acompañarlos y comprender junto con ellos qué los llevó a... Generalmente nosotros aplaudimos el, ¡ay, te sacaste 10! ¡Qué bueno, ahí te va el premio! Más que alabarles ese resultado, es alabarles el proceso. Mamá, me salió un 10, me dieron un reconocimiento. ¿Y por qué crees que te dieron ese reconocimiento? Porque estudié. Ah, ¿ves la importancia de estudiar? Igual, cuando sucede lo contrario, cuando se sienten mal, cuando los sacaron del trabajo, cuando los reprobaron, etc. Dejarlos que experimenten eso, porque eso los va a preparar para los retos de la vida. Entonces, la conclusión es esa, ¿no? O sea, mamá, ubícate, tú eres tu mamá, no eres tu amiga, ¿sí? Eres tu mamá y lo vas a acompañar en las buenas y en las malas. Muy bien, muchísimas gracias, Jessica, por darnos esta información. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes quiero compartirles a ustedes algunos vida tips para llevar una mejor relación con nuestros hijos.